¿Te imaginas un mundo sin plumar? Un arco iris en blanco y negro, un baño sin espuma. ¿Te imaginas un mundo sin vida? Sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin vivas. Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da? Es que no ves que este es mi estado natural. Te digo que no más plumofobia, acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia, que me angustia, que me agobia. Te digo que no más plumofobia, acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia, que me angustia, que me agobia. ¿Te imaginas?